Estamos levemente atrasados de acuerdo al cronograma que hemos presentado debido a que en los primeros barrios estuvimos más tiempo de lo debido. En función de eso, hoy martes 14 y miércoles 15 estamos presentes en el barrio 25 de mayo. En ese sentido pedirle disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas debido al retraso. Bueno, ¿a sacar los cacharros o a esperarlos a ustedes para que lleguen? Si la persona no se encuentra en el domicilio de la mañana, lógicamente pueden dejar o depositarlos en su vereda porque el camión o la actividad es tanto a la mañana como a la tarde de la extracción de los inservibles en vereda. En ese sentido no hay problema, pero sí nosotros estamos trabajando como es lo habitual, casa por casa, con la supervisión, la evaluación, la aplicación de la herbicida y la posterior extracción en vereda.